El director ejecutivo de la agencia Pro Nicaragua, Javier Chamorro, indicó que existe mucho interés a nivel internacional sobre el proyecto del Gran Canal Interoceánico y en la medida que exista mayor información sobre su construcción, las inversiones se irán incrementando no solamente en relación a la mega obra, sino en otro tipo de sectores económicos. En la medida en que nosotros escuchamos más noticias sobre el canal, se escucha más del país en todas las esquinas del mundo, en todos los países del mundo. Cada vez son más las empresas que vienen a Nicaragua preguntando sobre el avance del proyecto y además interesándose en la posibilidad de participar en el proyecto. No solo desde el punto de vista de que ellos pueden ser inversores directos en el proyecto, sino también que con el desarrollo de un proyecto como el canal, las condiciones de competitividad de Nicaragua van a cambiar drásticamente. Aseveró que muchas empresas internacionales van a querer estar en Nicaragua no porque van a estar ligadas directamente al canal, sino porque querrán estar vinculadas a los servicios que ofrecerá el mundo.